¿Qué es la terapia máxima? Para mí voy a hablar de la terapia máxima. De aquella terapia que lleva siglos, por no decir milenios, donde el cuerpo humano recoge reservas y donde en otros momentos que no había tanto para comer había que utilizar esas reservas. Ahora no es la época, pero en la Edad Media, fijaros bien que había muchas personas que comían cuando había para comer porque sabían que luego había meses donde no había para comer. Entonces este es el ayuno. Este es el ayuno que ahora no necesitamos porque en cualquier esquina al lado de nuestra casa tenemos el supermercado, el hipermercado, el mercado de mercadurías para comer. Mercado es una palabra que viene de mercurio, que es donde se intercambian las cosas. Mercurio era el dios griego de la medicina. Mercurio era el dios de los médicos, el dios de los mercaderes, de los comerciantes y el dios de los ladrones. Yo espero estar en el primer grupo. Por lo menos mantenerme ahí. Por lo menos al tercero no me gustaría pasar. Entonces, bueno, ese es el proceso mercurial, el proceso de curación que se pone en marcha cuando estamos ayunando. ¿Y qué es lo que ocurre en el ayuno? Que el ayuno no cura nada. Y verdaderamente ahora diréis, pues sí que he venido ya a buenas charlas y me vas a decir que el ayuno no cura nada, me voy. Pero precisamente el ayuno no cura nada, el agua no cura nada. Siempre ante un organismo físico tan complejo como mi organismo, siempre el organismo más complejo actuará sobre el sencillo, no al revés. O sea, el agua no actúa sobre mí. El café no actúa sobre mí. O sea, yo soy el que en mi cuerpo actúo reaccionando, aumentando palpitaciones, aumentando la actividad cardiocirculatoria para eliminar lo antes posible la cafeína del café u otras sustancias. De hecho, en el ayuno, el ayuno no cura, pero pone en marcha todos los mecanismos de curación posibles que hay en mi interior. ¿Y cómo se cura? Pues ni puñetera idea. Pero hay... Hay un médico interno que es el que pone en marcha toda la capacidad de curación. Luego veremos un poco lo que llamábamos lo que llamamos actualmente medicina higienista, los cuatro órganos de eliminación. Pero ya el gran paracelso, recogiendo toda una historia alquímica antigua, la espagiria, que es un nombre que él inventó, espagiria, que es spam y ajerein, que es solve y coagula. El gran paracelso decía que la mitad del tratamiento es facilitar la eliminación de sustancias tóxicas a través de los emuntorios. Los emuntorios son lo que nosotros hoy en medicina higienista llamamos los órganos de desintoxicación. Ellos decían que el tártaro, que es la sustancia de desecho que aparece después de la fermentación del vino, es una sustancia que hay que eliminar. Y entonces la eliminación del tártaro a través de los órganos de eliminación son los que me cura. Estoy hablando del siglo XVI, o sea, de 1500 y poco. Pero curiosamente este verano vino un hombre de La Rioja que él tenía contacto con industrias del vino y decía que aquello que se llama el tártaro, que es lo mismo que se deposita en los dientes y que tenemos que ir de vez en cuando cada año al médico para quitarnos ese carbonato cálcico, eso que se deposita ahí. Pues en la fermentación del vino aparece el espíritus mundi, que es el alcohol del vino, el espíritus vivus, espíritu vivo del vino, pero aparece una sustancia de desecho que hay que eliminar. Los antiguos le llamaban el tártaro. Pero precisamente este hombre nos decía que en un pueblo, probablemente en una zona de La Rioja muy extendida, a eso que se deposita en las paredes de las barricas, de las barricas antiguamente de roble o de madera, le llaman heces. Y me resultó muy curioso. Le llaman heces. O sea, que es lo que sale de nuestro cuerpo después de la fermentación en el aparato digestivo. Es la misma fermentación. Nosotros ingerimos algo, extraemos de los alimentos ese campo energético en espiral, esa energía que está dentro de la forma y de la materia y luego siempre hay que eliminar. Y si no tenemos energía para eliminar, entonces el cuerpo se va llenando de sustancias tóxicas, se va intoxicando, es lo que los antiguos higienistas llamaban toxemia, que nosotros llamamos intoxicación. Entonces llega un momento donde el cuerpo tiene que eliminar a través de los cuatro órganos de eliminación. Luego ya citaré a cada uno de ellos. Pero si esos órganos de eliminación no dan abasto a eliminar, el cuerpo crea una crisis de desintoxicación que es la mayoría de las llamadas enfermedades agudas que son procesos de curación. Un catarro, una gripe, unas amigdalitis, una diarrea, unos vómitos, no son verdaderas enfermedades. Es una reacción del cuerpo para no enfermar. Cuando un niño pequeño ingiere un poco de vino, el vino llega al estómago y el estómago reconoce que eso es irritante, que eso es tóxico y como el cuerpo del niño está muy sano, el cuerpo del niño produce una eliminación hacia arriba y produce vómitos. O a veces, cuando el tóxico no se elimina a través de los vómitos, acelera el tránsito intestinal para eliminar lo antes posible y produce una diarrea. Ni los vómitos ni la diarrea es una enfermedad, son reacciones para no enfermar. Yo me acuerdo que hace muchos años, en el año 82, 1982, tuvimos la primera casa que entonces le llamábamos casa de reposo en Buñuel, un pueblo de la ribera de Navarra. y entonces allá tuvimos un centro de salud y nos dimos cuenta que cuando una persona viene a ayunar a veces parece que empeora y es lo mismo que ocurre a un toxicomano o un alcohólico. Un toxicomano o un alcohólico dejan la droga, dejan el alcohol y entonces se pone peor. Tiene que pasar por el síndrome de abstinencia, por el mono y luego poco a poco se va curando. En esa época, en el año 82, 3, 4, trabajamos incluso con toxicómanos, que entonces era lo que se llamaba popularmente el caballo, era la heroína pinchada. Y además, en directo, con algunos de vosotros seguro que le llegasteis a conocer, con Enrique de Castro, que era un cura de Vallecas, y a mí yo temblaba. Porque Enrique de Castro sacaba a los toxicómanos de la cárcel, los llevaba a pisos tutelados y de vez en cuando alguno que necesitaba desintoxicar decía, bueno, pues voy a llamar a Carmelo y a ver si tiene hueco para este. Entonces cada vez que decía, oye, Carmelo, que te llama Enrique de Castro. Y yo temblaba, a ver quién nos pone en el camino. Luego me di cuenta que los toxicómanos son personas muy sensibles, personas hipersensibles, personas muy conscientes, personas heridas, cuya herida es tan grande, tan grande, que no pueden aguantar la presión de esta vida, tan de incomunicación, de tensión, de bloqueos, de mentiras. Y son los que caen. Entonces me di cuenta que normalmente es gente muy maja. Pero que ante la presión de esta vida, en vez de estar ante ella, pues optan por ir a la fuga. Ante la vida podemos ir por ir de buenos, muchos adquirimos este papel ir de buenos, otros adquirimos el papel, y en este me siento identificado, ir a la contra, porque yo creo que por eso he elegido terapias las más raras, aquellas son las que yo trabajo, ir a la contra, y otros ir a la fuga, que son los tres. Ir de bueno es lo que adquirimos cuando somos niños pequeños. Ir a la contra cuando somos adolescentes. El adolescente tiene que matar simbólicamente al padre y a la madre y decir lo contrario de lo que ellos le dicen o le quieren mandar. Que el padre o la madre le dice, mira esto es A. Y le dice el adolescente, pues es B. Al de cinco minutos, el padre o la madre le dice, ah, si tenías razón, es A como tú decías. Y el adolescente dirá, pues te jodes, ahora es B. Entonces es así, ¿no? Entonces, bueno, pues el tercero es ir a la fuga. Y una de las fugas que nosotros utilizamos mucho es la comida. A mí me suelo gustar decir que tenemos que llenarnos de vida para no tener que llenarnos de comida. Nos llenamos de comida no por necesidades nutritivas, porque son muy pocas las necesidades nutritivas. Nos llenamos de comida, nos atiborramos de comida por el desamor, el desencuentro, la frustración, la rabia, el miedo, los problemas de relación afectiva. Y entonces a cada vez que hay algún problema intentamos tapar esa angustia y ese vacío comiendo. Aún no se tapa. Ni comiendo, ni bebiendo, ni fumando, ni con drogas. Un poco lo que los antiguos decían el carácter oral, que es el carácter de comer, de tragar, de beber, de fumar. Pues no se puede. No hay esa angustia. No desaparece. ¿Qué es lo que hace el ayuno? Es como una cazuela donde se están hirviendo cosas, está en ebullición y tú quitas la tapadera. Aquello va a salir. Entonces en el ayuno en principio hay una expansión de la conciencia. La persona entra en un otro estado de pensamiento. Hay personas que pueden estar cinco horas y tan tranquilos, casi ni pensando, más contemplando que pensando. Y es típico cuando en nuestro centro alguien nos dice ¿Y puedo llevar libros para leer? Y yo siempre les supo decir trae los libros que quieras. Los llevarás de paseo de un lado al otro, del jardín al otro lado, de la cama al otro. No leerás nada, pero los llevarás de paseo. Porque la mente no es la mente pensante, es la mente consciente. Es la mente de imaginación, de inspiración, de intuición. Por eso todos los grandes místicos, los grandes filósofos, las grandes religiones, tienen el ayuno. Porque cuando no comes se aviva el ingenio. También se suele decir a veces contigo pan y cebolla. Cuando te enamoras no tienes hambre. Decimos contigo pan y cebolla. Eso es de que te has enamorado y de que ya tienes tanta energía que no necesitas ni para comer. No necesitas comer. O el hambre aviva el ingenio, decimos. Cuando no se come ya no hay energía en el metabolismo y toda esa energía se descoloca o se disloca. Como las grandes empresas hoy en día que se van a otros países. Pero aquí se disloca hacia el pensar. Pero no un pensar analítico, sino un pensar más de síntesis. Un pensar mucho más abierto, mucho más abarcante. A mí, explicando esto, siempre me viene la gran imagen de los antiguos. Es la trimembración que utilizamos mucho en la medicina antroposófica. Los antiguos, y esto estoy hablando de hace miles de años, decían que la zona del vientre, el símbolo para ellos era el toro o la vaca. Es el síndrome del metabolismo. No es casualidad que el toro y la vaca tengan cuatro estómagos. Libro, redejilla, panza y cuajo. La vaca está comiendo y cuando no está comiendo está rumiando. Bueno, nosotros nos parecemos algo. O estamos comiendo o estamos rumiando. Pero la diferencia es que en vez de rumiar aquí en la tripa, rumiamos aquí. El ruido en la cabeza es donde rumiamos, ¿no? Entonces, muchas veces comemos para tapar la angustia del pensamiento, para disminuir que me estoy dando cuenta que hay cosas que estoy haciendo que no me gustan. Hay cosas que estoy diciendo que no se atienen a la realidad. Y además, incluso estoy mintiendo con mi forma de hacer las cosas que son contrarias a lo que yo pienso y lo que yo siento. Entonces, el metabolismo necesita calor. Cuando hay un proceso digestivo me duele las tripas, me duele lo ginecológico, me duele la zona de la orina, tengo una infección de orina, eso se arregla muy bien y va muy bien el calor. Entonces, la vaca necesita calor. Necesita calor. Necesita calor. Los antiguos localizaban en la zona de la cabeza el águila. El águila de la conciencia. El águila que es capaz de ver más allá de la apariencia de las cosas y de la apariencia de las personas. Cuando la mente racional se para en la quietud mental yo estoy más cerca de captar lo que tú eres. Cuando estoy en el ruido mental estoy haciendo suposiciones, juicios, críticas, comparaciones y condenas. Y esta es nuestra cabeza. Entonces, cuando hablo del águila estoy hablando del águila de la conciencia. De que cuando se cuida y se para el ruido mental aparece la imaginación, la inspiración y la intuición que son capacidades de la mente de síntesis, no de la mente de análisis. Entonces, los antiguos sabían que el águila es el animal de una amplia visión. Es el capaz de ver a kilómetros de distancia. Los animales, de alguna manera, han llevado al extremo lo que el ser humano está en cierta contención porque hay animales que vuelan que nosotros no podemos volar hasta que se inventaron los aviones. Hay animales que huelen, como el perro, cosas que nosotros no podemos oler. Hay animales como el guepardo que puede correr mucho más rápido que nosotros. Nosotros no hemos llevado ninguna cualidad de esas al extremo, pero tenemos cierta contención y en esa cierta contención aparece la conciencia y somos capaces de crear un avión para volar, una bicicleta, por decir un vehículo, para correr. ¿Eh? Bueno, lo del olfato todavía no hemos desarrollado. ¿Eh? Porque a la hora de votar, votamos a cualquiera. Entonces, nos falla el olfato por todos los lados. Votamos a aquellos que más nos van a fastidiar. Entonces, bueno, el olfato podemos mejorarlo. Si la vaca necesita calor, el águila necesita frío. O sea, cuando yo tengo un dolor de tripas y una mala digestión, me pongo una bolsa de agua caliente, un emplasto de manzanilla, un emplasto de milerrama, todo ello va muy bien. Pero cuando yo tengo un dolor de cabeza me pongo frío, no me pongo una bolsa de agua caliente. Me pongo un paño, me pongo incluso hay de estas mascarillas de hielo y entonces en ese frío o un paño frío y entonces la presión del águila disminuye. Entonces esa es la doble polaridad. Digerir en el intestino, pensar en la zona de la cabeza. Es curioso que un gran personaje, un gran ser humano que vino a abrir puertas de conocimiento, de consciencia y de amor práctico como Rudolf Steiner, dice que el cerebro no es más que el intestino en otro proceso más evolucionado. Y si nosotros vemos la forma del cerebro y la forma del intestino, hay cierto parecido. Por aquí digerimos la materia y por aquí digerimos la información. A través de los órganos de los sentidos nosotros percibimos el mundo y recibimos esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Que si como demasiado la consciencia disminuye. Si vosotros después de ahora vais a comer y comer y comer al final lo que tenéis ganas es echar una siesta. Que es cuando nos invitan a una boda de repente empiezas a comer y a comer, a comer, aumenta el metabolismo, te vas quitando la ropa, te vas haciendo striptease porque aquello entra en calor y de repente lo que te entra es un sueño y dices, qué bien ahora una camita aquí a lo del restaurante para echarme la siesta. Pero claro, en el ayuno es lo contrario. No hay energía aquí porque no gastamos energía aquí. Entonces toda la energía sube hacia la consciencia. En medio, los antiguos decían que está lo cardio circulatorio y lo respiratorio. Lo cardio circulatorio más mirando hacia el intestino y la digestión. Lo respiratorio mirando más hacia la consciencia. Y es el polo donde los antiguos llamaban y donde colocaban como símbolo el león. El león o la leona es el símbolo del sentimiento. Es el símbolo de la emoción. Es el símbolo de lo que hace emocionante mi vida. Es lo que da calor y color a mi vida. Es la emoción. Entonces, el corazón pone ritmos al exceso del comer y al exceso del pensar. Del estrés, de la competitividad y de todos esos problemas. Yo puedo tener un infarto por estrés, por competitividad, por darle prioridad al negocio mucho más que al ocio y negocio casi. Esto es un juego de palabras. Es como la negación del ocio. Negocio. Negocio. Entonces, yo puedo tener un infarto por ser un ejecutivo agresivo o yo puedo tener un infarto por comer muchísimo. Entonces, el corazón y la sangre curan los excesos del comer. La respiración cura los excesos del pensar. De hecho, todos sabéis y muchos de aquí practicáis relajación, meditación, que a través de la respiración profunda la mente entra en inquietud. O sea, no hay mejor herramienta ni mucho menos a nuestro alcance que pare la mente y entre en inquietud, sino la respiración. Mi vida abarca entre la primera inspiración y la última inspiración. Y esta sí que se escribe con X. Porque este es un fallo ortográfico muy frecuente en los libros de medicina. Escribir, expirar, con X. No. Solamente hay una inspiración que se escribe con X, que es la última. Es cuando se dice alguien expiró. Esta sí que es con X. Todas las demás es con S. Y entonces mi vida va desde la primera respiración a la última respiración. Inspirar, y estoy inspirado, expirar, y soy profundamente espiritual. Y entonces, de hecho, a la hora de morir, no vamos a más que hacer que dejar todo aquello que hemos recogido de los cuatro elementos de la naturaleza. Meses antes de la muerte, incluso, sobre todo, cuando hay cáncer, la pérdida de peso está diciendo que el elemento tierra de mi cuerpo está perdiéndose. Un poco antes, unas horas antes, o algún día antes de la muerte, el cuerpo pierde la capacidad de organizar el organismo acuoso. Entonces, la orina se va, sudores fríos, es un indicativo de que el organismo acuoso ya no hay control sobre ello, y estamos perdiendo el elemento agua. En el momento de la muerte, cuando yo expiro, pierdo el control del elemento aéreo, del organismo aéreo. y a las horas siguientes, a la última expiración, pierdo el control del calor. Y entonces, el frío, incluido con la rigidez que produce el frío, que es el rigor mortis, es un indicativo de que la persona muerto ya hace unas horas. Que eso, las películas lo veis, miden la temperatura del cuerpo, y según eso, y según la época del año, saben cuánto tiempo ha transcurrido más o menos desde el momento de la muerte. Entonces, el ser humano, pierde esos cuatro elementos, esos cuatro elementos de la naturaleza, que son los cuatro elementos que me alimentan cuando yo estoy ayunando. O sea, en el ayuno, yo como a plato puesto. Como de mis propias reservas. Esas reservas que hace siglos se utilizaba en las épocas de hambruna, de guerra, y de malas cosechas. Hoy no hay malas cosechas, está el supermercado al lado, no hay peligro. Pero antiguamente sí, y el cuerpo almacenaba para cuando no hubiera, para cuando faltaba. Entonces, en el ayuno el cuerpo no deja de comer, porque si deja de comer se muere. Sigue comiendo de las propias reservas, sigue teniendo contacto con la tierra, está enraizado en la tierra, sigue bebiendo, sigue respirando, y sigue tomando la luz del sol. Porque, en definitiva, la luz del sol es la máxima de las energías que podemos nosotros ingerir. Cuando yo como una manzana, estoy comiendo la energía solar que la manzana ha recogido durante el proceso de maduración. Cuando yo tengo un trozo de leña y la acerco a una cerilla, la cerilla pone en funcionamiento y hace que ese trozo de leña suelte la energía solar que ha recuperado, en forma de fuego. En definitiva, somos energía solar. O somos, como los antiguos decían, polvos de estrellas. Es verdad que las estrellas brillan mucho. Nosotros, muchas veces, más que polvo de estrellas, lo que estamos es hechos polvo. O sea, ya no brillamos, ya no hay luz. Pero, el polvo de estrellas es verdad. Nosotros somos, tenemos en nuestro organismo todos los minerales, todos los elementos que hay en este planeta e incluso en planetas superiores, en otros planetas diferentes al planeta Tierra, ¿no? El ferrum siderum que se utiliza tanto en homeopatía, en medicina antroposófica, con medicina espagírica, es el hierro del sideral, el hierro del cielo, el hierro que cae al planeta Tierra. Una cosa muy curiosa que dice Rudolf Steiner es que ese hierro que cae con los cometas ayuda a la curación del planeta Tierra. Como un apunte. No voy a entrar aquí porque esto son palabras mayores, pero el hierro cura. En medicina antroposófica consideramos que la sangre cura y el hierro cura. Y cuando alguien tiene poco hierro no está en su cuerpo porque el hierro es solo órgano que me permite estar dentro de mi cuerpo. Cuando alguien tiene anemia no está en su cuerpo, no tiene energía, no tiene voluntad, no tiene movimiento, no vive su cuerpo, está desincorporado. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo algunas cuantas diapositivas. Esta es una diapositiva muy clásica. La Escuela de Salerno es una escuela de medicina que en el siglo X era la escuela más reconocida de las escuelas de medicina a nivel mundial. Dice, en sus primeros versos, porque está escrito en verso, dice, si te faltan médicos sean tus médicos estas tres cosas. Mente alegre, descanso y alimentación moderada. Esto es puro higienismo. Esta es. Y Geya era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Hay tres grandes paradigmas en la medicina. Esculapio, Asclepio, Asclepio para los griegos, Esculapio para los latinos, es el dios de la intervención, el dios de la medicación, el dios de la curación. Pero, al mismo tiempo, había otros elementos de curación y había dos grandes diosas que eran procesos de curación. Una de ellas era Panacea. Panacea era la diosa griega de la curación. Todavía es una palabra que utilizamos. Es una panacea. Es una cúralo todo. Es la piedra filosofal de los alquimistas que cuando toca a alguien le ayuda ya en el proceso de curación. Y estaba la tercera que era Igea o Igeia que era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. De donde surge la palabra higiene, de donde surge la medicina higienista y donde surge en esa medicina una de las líneas que más ha trabajado el ayuno en el proceso de curación. concierto. Pero un historiador tan importante como Pedro Lain en Tralgo, se considera, murió hace unos cuantos años, pero se consideró como el historiador más reconocido, el médico que estudia la antropología humana y el conocimiento humano y el conocimiento y el para qué de la enfermedad. Sus libros son muy buenos en los libros de medicina, pero curiosamente Pedro Lain en Tralgo, como en esta diapositiva lo podéis leer, dice que vigente desde los hipocráticos en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando alguien estaba enfermo la recomendación era ayunar, era dejar de comer. Es a partir de 1850 más o menos cuando aquello cambia. y además, es claro, estamos en un país donde, lamentablemente, se vivió una época de guerra y de posguerra, donde muchas enfermedades eran por falta de comida, por falta de higiene, por hambre, por epidemias de falta de higiene y entonces, ahora consideramos que ante la enfermedad lo primero que tenemos que hacer es comer, sobre todo si eres del norte. O sea, si eres de Euskadi, es que, en Euskadi es muy típico cuando alguien ha engordado, en vez de decirle que ha engordado, y eso lo dijeron hace poco delante mío, y es la frase típica, has mejorado, eh. O sea, no se dice has engordado, sino has mejorado. Y cuando adelgazas, pues entonces dices, oye, veis lo que has perdido, eh. Has perdido. No... Este es el concepto, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacer un análisis psicoanalítico casi casi para ver qué es lo que hay en ese trasfondo, ¿no? ¿Por qué necesitamos comer tanto, eh? Para tapar las angustias, las ansiedades, los miedos y las preocupaciones. Tres paradigmas médicos. Luchar contra la enfermedad. Ir en contra de la enfermedad. Se considera la enfermedad como algo que viene de fuera, como una organización que no tiene nada que ver contigo, y tú tienes la mala suerte que te ha caído encima. E incluso, hereditariamente, porque hereditariamente tu vecino tiene dos chalets en la Costa Brava y uno, y un cochazo que es un cochazo de lujo, y ha heredado. Tú no has heredado esas cosas, pero mira, has heredado una diabetes o un asma. Bueno, algo te ha tocado. Es como la pedrilla en la lotería, en la lotería nacional. Bueno, siempre toca, eh. Entonces, no, por favor. Heredamos la predisposición. Incluso, heredando la genética, todos sabemos que hay lo que ahora se conoce como epigenética, que son los factores que están fuera que hacen que esa genética, que no es la mejor que te han podido heredar, se exprese o no. Entonces, con la misma genética, hay personas que llegan a tener enfermedades graves y hay otras que no. Porque la enfermedad no tiene que ver nada con la mala suerte. La enfermedad tiene que ver con lo expresado, lo vivido o lo no vivido. Y a veces, no solamente a nivel individual, a veces es, el niño expresa no su enfermedad, sino la enfermedad de su medio familiar. O un esquizofrénico, muchas veces, no está manifestando su esquizofrenia, sino la esquizofrenia familiar, social, laboral, en la que está viviendo. Y es el más sensible, el que está manifestando la enfermedad de los demás. De hecho, en terapia, siempre se suele decir que cuando alguien viene a terapia de la familia, es el más sano de la familia. Porque claro, todos los demás dicen, uy, que vaya este, porque este es el del problema. Yo tengo todo tan claro, tan estable, tan... Si vivo muy bien, yo no tengo ningún problema. Si no fuera por mi hermano, por mi marido, por mi mujer, en eso somos artistas. En vez de ver qué hago yo para estos donde estoy, siempre los demás tienen la culpa de estar donde estoy, sobre todo, cuando estoy mal. O sea, siempre hay alguien donde echarle el chivo expiatorio, donde echarle la culpa. Bueno, el segundo paradigma o visión médica es prevenir la enfermedad. Es un paso, prevenir la enfermedad. El problema que prevenir la enfermedad es hacer mamografías, es poner vacunas. Podríamos hablar largo y tendido sobre esto, porque hay un arte medicina no solamente que se mediquen las personas enfermas. El arte de la medicina actualmente, en las últimas décadas, es conseguir cómo las personas sanas se medican. Bajando el colesterol, cuando yo estudiaba medicina en el año, yo terminé en el año 79 y un colesterol de 280-300 estaba bien. Se medicaba a partir de 300. Entonces, se medicaba a poca gente. Pero claro, cada 10 o 20 años ha ido bajando esto 10 o 20 puntos y ahora estamos en 200. Claro, como se iba bajando, claro, esto va muy bien para algunas personas, sobre todo las que tienen acciones en las casas farmacéuticas. Porque cada vez las personas que se consideran sanas dicen, uy, el colesterol, 200, 202. Dios, dos puntos por encima de lo normal. Estoy a punto de miocardio, de infarto, porque el colesterol se deposita en las arterias. No. 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 No va por ahí la cosa. Y el tercer paradigma no es ir en contra de la enfermedad, no es prevenir la enfermedad. El tercer paradigma es favorecer la salud. Educación para la salud. Es lo que hace 15 o 20 años querían que las enfermeras hicieran. Educación para la salud. ¿Y cuál es el problema? Pues que ni hay educación ni hay salud. Además, yo suelo hacer un juego de palabras, ¿no? Cuando tú pones una palabra y dices, humano, y le pones el in por delante, el in, humano, es justo lo contrario de humano. Si yo digo sano, entiendo lo que es, pero si digo insano, es justo lo contrario. Si digo que algo tiene color, sé lo que es, pero si algo es incoloro, es justo lo contrario. Entonces, si yo pongo en mayúscula la palabra salud, y pongo el in por delante, el insalud, el insalud, pues es la negación de la salud. No es un sistema sanitario. Aunque ahora ya con esto de las autonomías y estas cosas están más repartido. Bueno, más repartido, cada vez hay menos dinero para la salud. Pero claro, ¿cómo va a haber dinero para la salud si somos de los países después de Estados Unidos de más gasto por habitante en medicinas? No nos podemos permitir ese lujo. ¿Eh? Somos los primeros en bares, somos los primeros en ruido ambiental después de Japón, somos los segundos, en medicinas somos los segundos, bueno, pues por lo menos en algo estamos arriba. Claro, si haces educación para la salud y las personas empiezan a vivir de otra manera, ya no necesitarán acallar sus síntomas de no expresión a través de una medicación. Y no estoy en contra de la medicación. Porque yo sé que si yo hablara en contra de la medicación y de los médicos, eh, es posible que la vida me hiciera necesitar a esos médicos o a esa medicación en un momento determinado. Estoy criticando al sistema. Estoy criticando a ese sistema que no favorece la curación. Porque si yo fuera ministro de sanidad y espero vuestros votos cuando me toque, yo lo que claramente diría a las personas que están en las fábricas y que no cogen bajas, bueno, pues al año siguiente 30 euros más al mes. Porque no coges bajas, porque no gastas en el sistema sanitario, pues un plus. En vez de, pues esto me parece muy lógico, es una manera de hacer que la gente se cuide un poco más, se cuide un poco más o se plantee otras cosas. Porque si yo espero que me curen desde fuera, voy mal. La curación es algo que surge de dentro. Es algo que yo tengo que conquistar o tengo que favorecer el crecimiento. El ser humano es como una planta que ha venido a desenrollarse, a desenvolverse, a expresar lo que él es. y si no lo hago, enfermo. Cada uno de nosotros hemos venido al planeta Tierra a tocar una música, a dar un tono o a pintar con un color. Y si no lo hacemos, enfermamos. Si mi profesión es estar y ayudar a los demás y lo que estoy haciendo es todo lo contrario, enfermo. O sea, buscar aquello que me haga crecer a mí es muy importante. Porque el ser humano necesita expresarse y si no lo hace, si no da su color, su tono, su música, enferma. Y viene la enfermedad no para fastidiarte, sino para hacerte consciente de que has perdido los papeles. Y nunca mejor dicho, porque verdaderamente los papeles los perdemos todos. No los inmigrantes que no tienen ni papeles. Si somos unos sin papeles. porque nuestro guión de vida, nuestro papel de la vida lo hemos olvidado. Estamos haciendo muchas veces lo contrario de lo que haríamos. Y a veces tiene que venir una crisis para hacer algo que se acerque a aquello que quiero hacer. Puñetas ya. Mira, haceros la comida, haceros, lavaros la ropa porque yo me voy a un sitio que me cuiden. Siempre estoy yo cuidando a los demás. ¿Cuántas mujeres, cuántas amas de casa, cuántas madres han cuidado, cuidado, cuidado y se han descuidado, descuidado, descuidado que al final acaban creando su propia enfermedad? Claro, ante la enfermedad dice, ya no puedo más. Haced lo que os dé la gana. Claro, cuando te vas y vuelves te das cuenta que te han echado de menos y entonces que te quieren mucho. Entonces, de vez en cuando separarse viene muy bien. Incluso en parejas. Yo soy de la opinión que cada seis meses cada uno de la pareja una semana aparte tendría que recetar la seguridad social. Es sano para todos. Una de las cosas que nosotros en nutrición antroposófica decimos y esta puerta la abre Rudolf Steiner, Rudolf Steiner dice que de lo que comemos una pequeña parte ayuda a estimular el organismo. Pero no solamente nos nutrimos de lo que comemos sino nos nutrimos de los órganos de los sentidos y de la respiración. Él dice que a través de los órganos de los sentidos esto es otra herejía más, pero bueno, como tengo título médico no creo que por esto me quiten si no me han quitado por otras cosas después de 34 años haciendo pasar hambre a la gente ayunando. si no me han quitado. Si no me han quitado. Bueno, lo primero que me pidieron en el centro que tenemos en Navarra título médico. Dio, aquí tenemos. Dio, bueno, pues entonces bien. Y me dijeron si no hubieras tenido título médico te hubiéramos cerrado el chiringuito, claro. Entonces, ¿dónde iba yo ahora? Ahora me despistaba. A través de los órganos bueno, esto era una prueba a ver si estabais atentos y atentas. No, no. Yo ya sabía lo que tenía que decir pero ya veo que estáis atentas. Entonces, yo a través de lo que veo de lo que oigo del aroma del gusto me estoy alimentando. O sea, el gusto alimenta. Si yo como conscientemente el prana la energía el ki, el chi el ámbita el orgón llámale el nombre que quieras me alimenta. Lo he visto muchas veces. Una persona que hace un ayuno de 15-20 días que está con poca energía porque toda la energía está curando entonces no tiene energía para el movimiento para la energía corporal pero de repente empieza a comer una naranja empieza a comer un poco de melón una sandía. Normalmente siempre salimos del ayuno con fruta acuosa y de repente te das cuenta que al de 5 minutos esa persona tiene mucha energía y aún esa energía esos alimentos mejor dicho no han llegado al estómago no han ido al hígado no han ido a las células del cuerpo. ¿Qué es lo que le ha dado energía? Yo siempre decía algo hay en la boca hay algunos órganos sutiles en la boca que hacen que esa energía entre en el momento de comer conscientemente. No de tragar no de ingerir sino de comer conscientemente. entonces al de poco tiempo un libro de un yogui de la India decía que en la boca hay órganos sutiles que recogen el prana del alimento ya en la boca. Totalmente de acuerdo. Y si tú comes tranquilamente conscientemente vas a comer mucho menos porque ya te estás alimentando en la propia boca. Lo mismo ocurre cuando yo tengo mucha sed. imaginaros que lleváis 20 horas caminando por el monte tenéis una sed tremenda y vuestro cuerpo se ha deshidratado. Las células no tienen agua las células no la boca las células se han deshidratado. En ese momento yo doy un trago de agua y ya está se me calma la sed. Pero si ese agua no ha llegado a las células ¿qué es lo que ha calmado la sed? Ha calmado la sed de que el agua no es achedoso. El agua es una de las fuerzas del universo que se plasma en un líquido fluido al que llamamos agua o H2O. Pero si yo cojo dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y junto las dos no voy a crear agua. El agua es otra cosa. Es algo diferente. Y una persona puede estar sin comer semanas. Yo el ayuno más largo yo no... hablo por margen de seguridad para que veáis hasta qué punto está la seguridad. Yo siempre os diría que un ayuno especialmente largo lo hicierais bajo la supervisión médica de un médico que conozca el ayuno. Yo el más largo que he controlado os digo 49 días. Una persona que tenía para eso y para otros 49. De hecho, cuando le dimos al de 49 días le puse una mandarina era hacia esta época y solamente fue capaz de comer dos gajos de mandarinas y no le entraba más. Y de hecho, hizo cuatro o cinco días más de ayuno hasta que ya... Pero bueno, cualquiera de nosotros da para hacer un ayuno de tres, de cinco, de siete, de diez días o aprovechar el ayuno en el momento que tengáis una gripe o un catarro. Muchas veces cuando hay catarro, cuando hay gripe, toda la energía se va hacia la desintoxicación, hacia la recuperación, hacia la curación y entonces el sistema de nutrición no tiene energía. Aprovechale. No comas porque te han dicho que es bueno o que necesitas. Haz caso al médico o a la médica interna que tienes dentro de ti al instinto somático que es capaz de crear homeostasis o equilibrio en todo momento de nuestra vida. Tenéis que tener presente que cuando coméis hay un desequilibrio enorme en nuestro cuerpo. cada vez que coméis vuestro cuerpo enferma. Cada vez que digerís y asimiláis lo que coméis os curáis. Pero hay días que aunque comáis lo mismo que otros no vais a digerir igual. Entonces cuando no hay hambre no comer. Hay un tiempo para cada cosa como decían los antiguos. Un tiempo para comer y un tiempo para no comer. ¿Cuándo era el tiempo para no comer? El tiempo para no comer en una institución especialmente la institución cristiana no voy a entrar en otro tipo de ideas era claro que el momento mejor para ayunar era el momento donde la tierra tenía menos alimentos. O sea hubiera sido un poco más absurdo hacer un la cuaresma por ejemplo en agosto porque en agosto hay mucha desubilación muchos alimentos. en cambio en marzo en abril hay menos alimentos. Los alimentos que se han almacenado en el otoño y en el invierno se han ido consumiendo ya no estoy hablando antiguamente cuando no había tiendas y cuando no había frigoríficos. Entonces hacia marzo abril ya todo se había comido y todavía la tierra no había dado sus primeros frutos. Era el momento. Bueno, aparte está claro que es la cuaresma es una institución mucho más antigua que la cristiandad como concepto. O sea el viernes santo es el viernes siguiente a la primera luna llena de primavera. O sea es un ritual de primera luna llena de primavera que para los espagiristas era un proceso de curación. Y un proceso de curación especialmente porque a partir de ahí hacia abril mayo en Aries y Tauro como decían los antiguos iban a los a los prados y a las montañas y con lienzos o lienzos preparados en unas estacas recogían el espíritus mundi el rocío de la mañana. La virgen del rocío es una institución mucho antes de lo folclórico que es ahora. El rocío era lo que los antiguos llamaban el espíritus mundi los antiguos alquimistas los antiguos espagiristas recogían el rocío porque sabían que esto traía la energía del cosmos del universo. y era lo que utilizaban para hacer sus grandes remedios. De hecho cuando un espagirista se quería morir porque ya había terminado su trabajo en la vida y ya era mejor que se fuera porque estaba cansado de estar aquí para que su cuerpo se disolviera y para que su alma su conciencia al nombre que le queramos dar se separara de su cuerpo ingería rocío porque es el gran disolvente ingería disolvente en forma de rocío de la mañana especialmente de primavera porque sabía que en ese rocío la capacidad de disolver o de ayudar que el cuerpo se separe de la conciencia era enormemente mayor. Yo espero que el día que a mí me toque haya rocío a mi lado que me ayude a pasar al tránsito pasar a otro lugar no sé a dónde voy a ir pero bueno igual voy a otro lugar a dar más charlas de estas pero no hablaré del ayuno hablaré de otras cosas hablaré de alimentarnos de la luz si voy al sol de la luz del sol claro o sea yo me alimento cuando veo después de una semana que no he visto a la persona amada cuando la veo que estoy pensando en comer no ya me he alimentado ya estoy lleno cuando oigo una música me ayuda a estar tranquilo cuando veo una obra de arte o veo la naturaleza también se me quitan las ganas de comer también recojo la energía de la respiración una persona sin comer puede estar semanas una persona sin beber días una persona sin respirar ¿cuántas horas? eso es otra prueba a ver si estáis atentos al de 5 minutos el cerebro que es el órgano del cuerpo que más oxígeno consume y que necesita en relación a su peso da el electroencefalograma plano eso que vemos en las películas a veces es el electrocardiograma el electroencefalograma plano es fácil de ver no hay más que salir a cualquier calle de Madrid y ves encefalogramas planos por todos los lados o sea nos han quitado la capacidad del pensar claro el que dirige lo primero que lo primero que quiere es que no pensemos porque somos más manipulables ¿no? y si empezamos a pensar que vamos a votar a otros y de cuidado porque estos son muy peligrosos ¿quién serán los peligrosos? bueno voy a hablar de salud voy a hablar de salud entonces una persona sin comer semanas una persona sin beber días una persona sin respirar cinco minutos una persona sin luz sin la luz del sol yo soy de la opinión que ni millonésima de segundo si el sol no brillara sobre mí y sobre el planeta tierra mi cuerpo desaparecería el planeta tierra no lo sé porque cuando yo miro al sol estoy recogiendo la luz que me ayuda a dar claridad a mis pensamientos cuando yo noto el calor del sol noto el calor que me ayuda a calentar mi corazón y mis sentimientos y cuando yo noto la energía del sol noto la energía y la vida que me hacen mantener en mí la vida somos energía solar de hecho hay yo claro esto es un poco peligroso a veces hablar en público ¿no? hay gente que está intentando vivir solo del sol o vivir del aire ¿no? bueno en principio no lo hagáis directamente porque igual os vais cerca del sol y ya no estáis aquí las cosas hay que irlas no al extremo sino a la conciencia ¿no? y me alimento de los cuatro elementos extrayendo el quinto elemento la quinta esencia que es lo que me cura la palabra curar viene del latín curare y curare curare significa cuidar o sea el médico no es el que cura que más quisiéramos los médicos que tener capacidad de curar la labor del médico es acompañar a la persona mientras la persona aprende a curarse cuidándose o sea siempre la propuesta de la medicina higienista es me cuido y me curo nos cuidamos nos curamos porque si tú tienes una enfermedad porque vives de una forma determinada mientras sigas viviendo de esa manera determinada la enfermedad va a continuar tú puedes hacer que con medicamentos la forma de expresarse de esa enfermedad cambie o incluso que deje de expresarse que no haya grito más que se calle pero aquella enfermedad cada vez va mayor es como si tú fueras un bombero y de repente vas a una casa que está ardiendo y dices ¡Uy! voy a cerrar las ventanas las contraventanas la chimenea y dices ya está ya no hay fuego pues muchas veces sintomáticamente a nivel médico hacemos esto quitamos los síntomas que el cuerpo no se no se revele que él no se exprese y dices ya estás curado no lo que estás es que no sientes no sientes el que menos sientes es el que está muerto o sea si tú ves por la calle alguien que está muerto en la calle y dices ¿qué tal estás? y dices no aquí bien yo en paz no siento nada no sentir muchas veces está más cerca de la enfermedad que de la salud la salud es un proceso donde tú te sientes bien agua a veces me suele pasar con cierta frecuencia cuando alguien me llama oye ¿eso del ayuno qué es? no desayunar y le digo no desayunar no comer no cenar y la siguiente respuesta eso es imposible no puedo entonces claro tenemos un concepto que tenemos que comer a todas horas a todas horas a todas horas como que si dejamos de comer no podemos vivir y vivimos en el equilibrio claro yo no voy a hablar a Etiopía del ayuno está claro yo vengo aquí a hablar aquí y quizás hablo del ayuno porque nací en Durango en Vizcaya en Euskadi ¿no? que donde donde el comercio digo el comercio del comer está muy extendido ¿no? y el comercio también claro nos mira que nacer en Euskadi y empezar a hablar del ayuno claro y hablo del ayuno porque comemos de más entonces si comemos de más hay que equilibrar con comer de menos o por lo menos hacer caso que cuando no tengo hambre no coma porque me han dicho que tengo que comer esto es un pequeño chiste de una revista higienista americana dice el médico le dice voy a ponerle más fácil quiero que al menos ayune entre comida y comida por lo menos mientras duermes ayunas es otra buena manera de ayunar o sea cuando no como y cuando descanso toda la energía que ahorro en no comer se dirige a la curación toda la energía que ahorro en el descansar se dirige hacia la curación y entonces cuando enfermo muchos y muchas de vosotros enfermáis el fin de semana o muchos y muchas de vosotros enfermáis cuando cogéis vacaciones hasta entonces nada dices que casualidad que mala pata ahora que cojo vacaciones y enfermo de mala pata nada de casualidad nada ahora que tú descansas toda la energía se centra en la curación la energía que antes gastabas levantándote a las 5 de la mañana cogiendo el metro en Madrid a la hora y media llegabas a tu puesto de trabajo y estabas todo el día con el ordenador al teléfono en estrés corriendo, quitando, poniendo toda esa energía que ahora en vacaciones no gastas se invierte en la curación en Navarra dicen caldico y quietud para la curación caldico y quietud era lo que hacía mi mamá como yo le llamaba a mi abuela en Durango cuando ella estaba enferma no comía tomaba caldos de verduras se metía a la cama y al día siguiente ella estaba curada ¿cómo se ha curado? pues se ha curado porque es que la curación no es un acto médico la curación es una posibilidad que tiene el organismo vivo es es patrimonio de lo vivo la curación cuando yo me hago una herida no se cicatriza porque el médico le dice cicatriza sino se cicatriza porque el cuerpo tiene capacidad de curar y entonces de autocuración y no se cura más porque es que menudas trabas que le ponemos menudos menudos impedimentos o sea la curación más que buscar algo que me cure es disminuir aquello que no me permite curar o sea hacer un repaso hacer un reseteo aquellas cosas que no me dejan curar o que no me dejan estar mejor entonces trabajar de más y comer de más son dos cosas que me llevan a la enfermedad también trabajar de más el ayuno es un momento de descanso es un momento de tranquilidad de contemplación para que toda la energía esté en la desintoxicación y la curación y cuando no trabajas te curas ahora parece que empeoras porque el fin de semana estás peor que el que el miércoles ¿no? sobre todo cuando trabajas mucho porque los que no trabajan pues enferman de no trabajar que también es verdad el paro la angustia la ansiedad también enferma es verdad bueno también hay personas que trabajan a mí me suele gustar mucho decir esto dice a alguien le dicen oye en esta en esta fábrica en esta empresa por las tardes no por las tardes por las tardes no no trabajan y le dice el otro no por las tardes no venimos cuando no trabajamos es por la mañana el plato de la casa lo he preparado especialmente para dejar de comer cinco cinco vasos de agua en vez de cinco estrellas el ayuno no es el que cura sino es el cuerpo porque se cura mientras se está ayunando y hasta donde se cura pues hasta lo que es curable o sea no se puede curar lo que no se puede curar pero eso ni con el mejor médico del mundo ni con el mejor hospital del mundo además yo considero que que el hospital mejor del mundo es el más hospitalario la palabra hospital viene de hospitalidad pero claro cuando tú vas al médico y tampoco te mira el de la cama 232 yo no es Juanita me sale un apellido de la zona Lizarralde Aguirre bueno Aguirre también hay alguna por Madrid alguna bueno no sé en qué generación de los de los vascos o de las vascas vino esta esta Aguirre no sé si sabéis de quién está hablando de la que da esperanza lo que era Madrid lo que es ahora no sé si reír o llorar bueno comemos a plato puesto y además el cuerpo va consumiendo todas las reservas menos de los órganos más vitales el hígado pierde mucho porque almacena mucho muchas grasas muchos azúcares hidratos de carbono glucógeno y entonces elimina y pierde mucho pero en cambio el corazón y el cerebro después de hacer un ayuno de varias semanas solamente pierden el 3% de su peso o sea que prácticamente nada el cuerpo sacrifica las zonas menos vitales para mantener las zonas vitales estoy hablando de ayunos ayunos largos y siempre me alimento de la tierra del agua del aire y del sol pues un poco la idea que os decía al comer enfermo pierdo la homeostasis el equilibrio al digerir asimilar me curo al digerir y con el metabolismo nos curamos hipócrates el gran sabio o el corpus hipocraticus que posiblemente era una sabiduría de muchos médicos de aquella época donde el médico era médico era sacerdote era sanador era acompañante sabía hacer psicología se considera que los árabes por ejemplo son de los primeros psicoterapeutas porque ellos decían que el alma la conciencia era importante en el proceso de curación de nada sirve comer lechugas y zanahorias si luego lo que estás comiéndote el coco continuamente todo el día y a la hora de comer el coco lo que estás pensando siempre mal de los demás y entonces eso sí que intoxica esto Wilhelm Reich el gran Reich le llamó la plaga emocional hay varios libros de Reich escucha pequeño hombrecito el asesinato el asesinato de cristo que habla de toda esta plaga emocional de una estructura social competitiva cuando verdaderamente en la naturaleza lo que hay es cooperativo aunque parezca lo contrario entonces esto se llama plaga emocional nos han hecho creer que somos mucho menos de lo que somos tampoco es que seamos más de lo que creemos ser pero en este momento sí el ser humano es algo muy grande como para que encima creamos de que nos lo merecemos no nos merecemos mucho más que esto vamos a que las próximas votaciones cambiar el voto un médico higienista americano otro lado decía no hacer nada pero inteligentemente en esto la medicina higienista se parece mucho al taoísmo el fluir el ir con la vida no o como un gestáltico titula uno de sus libros no empujes el río porque fluye solo uno de los grandes libros que muchos conoceréis el río ya va ya va no hace falta empujar no hace falta ni tan siquiera a veces empujar hacia la salud quita las trabas para que la salud entre en ti se trata más de hacer aquello que impide que la salud se exprese en ti que hacer cosas nuevas o sea sé lo que tú eres ahora claro si yo empiezo a dar una charla ahora con este título sé lo que tú eres pues podríamos estar aquí cuatro o cinco días y estaríamos en el primer capítulo es lo difícil ser lo que yo soy y quién soy yo si hay técnicas que se pasan días preguntándose quién soy yo quién soy yo quién soy yo y al final dice pues no sé quién soy yo o como aquel que sabía mucho que llegó a decir yo solo sé que no sé nada y era uno de los que más sabía en aquella época el que más sabía dice no sé nada claro en medicina pasa esto cuando van pasando los años el que ha terminado la carrera medicina o el que ha hecho un curso de acupuntura de dos semanas o el que ha hecho miopatía por correspondencia en tres días lo tiene todo muy seguro tú vas a su consulta y dice a ti lo que te pasa es que te llevas mal contigo mismo claro cuando llevas van pasando los años todo relativo lo de la relatividad de Einstein lo incorporas a tu vida y de puede ser pero puede ser otra cosa ¿tú qué crees que es? y al final hacer la pregunta socrática y de tú ¿y tú qué piensas que es? porque tú tienes más información de tu enfermedad que la que tengo yo yo puedo tener información en el momento que paro el ruido mental empáticamente intento conectar contigo dejo mi mente inquieto y a ver qué me viene de ti y en ese momento te puedo ayudar pero si en mí hay ruido mental ¿de qué te va a ayudar? si te paso yo el ruido que tengo vas a tener que venir no a mi consulta sino a otra a diez consultas más para arreglar lo que yo te intento arreglar claro el proceso evolutivo vamos hacia la mujer donos y al hombre cacacola ¿no? o viceversa hacia la mujer cacacola y el hombre donos con agujeros los donos con agujeros ¿no? entonces bueno esperemos que esto cambie el ser humano tiene mucha más luz que todo esto lo que pasa que últimamente fuerzas visibles e invisibles hacen todo lo posible para que no nos lo creamos y me atrevo a decir fuerzas visibles e invisibles órganos de eliminación nosotros eliminamos a través de los cuatro órganos de eliminación desde la medicina higienista el aparato digestivo antes os he dicho vómitos y diarrea son procesos de eliminación o sea una diarrea es algo que no te has sentado bien en el intestino que ha fermentado esa fermentación produce irritación y el intestino dice venga venga vamos a alargar cuando antes estoy y que y que no me intoxique dentro porque cualquiera de los que tenéis nociones de medicina sabéis que el intestino se considera que todavía es un órgano que está fuera del cuerpo o sea se considera que el alimento ha entrado en el cuerpo que está absorbido en el intestino entonces la diarrea es una forma de eliminar pero es que la diarrea tiene que ver con lo emocional de hecho a nivel popular cuántas veces decimos esa frase te cagas de gusto esa es otra te cagas de susto te cagas de gusto es lo que dicen los adolescentes ¿sabes? que todavía no le he cogido el truco el bloqueo energético reichiano correspondiente pero si es verdad que te cagas de susto cuando vas por la carretera y a 300 metros la guardia civil así tienes que apretar las nalgas porque el esfínter anal se ha abierto entonces te aprietas ahí ese es el miedo ese es el miedo el miedo afecta al parasimpático caudal y entonces el esfínter se abre el esfínter que tiene que estar cerrado se abre ese es el miedo entonces el aparato digestivo muchas veces habla el nudo de la boca del estómago es otro gran nudo ¿qué es el nudo de la boca del estómago? angustia ansiedad miedo preocupación rabia no expresada y cuando la rabia no la expresas siempre lo expresas pero lo expresas a través de malestares del hígado es curioso que en el hígado en esas dos partes que es el hígado y la vesícula las enfermedades de la vesícula son mucho más frecuentes en las mujeres las enfermedades del hígado como órgano hígado son más frecuentes en el hombre pues que los antiguos ya lo decían el carácter biliar el carácter colérico colos, bilis si yo tengo rabia y no lo expreso aquello está en calabilis y es así no estoy hablando de teorías a nivel popular decimos has echado hasta la bilis o qué hígados tienes no sé si en Madrid se dice eso qué hígados tienes los riñones a través de la orina eliminan sustancias tóxicas y cuando menos como la orina es más oscura esto es curioso y cuando la orina más oscura por la mañana porque en esas ocho horas de descanso el cuerpo no ha hecho más que eliminar y curar toda la energía ha estado eliminando y sustancias tóxicas y a la mañana tienes la boca más seca la boca más pastosa del aparato digestivo tienes la orina más oscura te huele el aliento que es el tercer aparato que os voy a dar el aparato respiratorio o sea todo por la mañana indica mayor proceso de eliminación porque has estado en descanso entonces la orina oscura es más yo he oído cientos de veces personas que hacen un ayuno y me dicen este olor de la orina me recuerda a aquel medicamento que tomé hace 5 meses o hace 5 o 20 años y no estoy exagerando cuando el cuerpo tiene energía elimina el medicamento pero cuando el cuerpo no tiene energía lo almacena y especialmente el almacena en la capa grasa debajo de la piel y en el momento que ayunas o dejas de comer la energía va a esas capas y va eliminando y en esa eliminación la orina es mucho más oscura entonces la orina oscura indica proceso de curación el aliento yo inspiro oxígeno me alimento del oxígeno y yo expulso CO2 cual es la diferencia entre el oxígeno y el CO2 el carbono el ser humano es un ser del carbono todo lo inorgánico está basado en el sílice los ordenadores están basados en el sílice aunque hoy en día dicen los físicos que vamos hacia el carbono el grafeno el grafito son estudios que se están haciendo estamos pasando hasta en eso el paradigma está cambiando el ser humano el ser vivo los animales están basados en el carbono entonces para mí eso es una buena representación yo cojo oxígeno el oxígeno en parte se fija con el carbono posiblemente el carbono más viejo más antiguo y elimina en forma de CO2 aquel carbono y lo renueva Rudolf Steiner decía que en 7 años en 7 o 8 años nada de tus moléculas células átomos se mantienen en el cuerpo cada septenio cada 7 años más o menos el cuerpo se renueva tanto que todo lo material ha desaparecido y desaparece en cuanto respiramos oxígeno fija el carbono coge carbono posiblemente el más viejo el más antiguo y elimina en forma de CO2 cuando nos levantamos por la mañana el aliento huele más y el aliento es un indicativo de que el cuerpo está eliminando y el cuarto órgano de eliminación es la piel la piel es un órgano relevo que elimina sustancias que no se eliminan a través de otros órganos de hecho cuando a alguien no le funciona bien el hígado muchas veces se elimina a través de la piel y da una coloración de la piel y dices hepático o cuando a alguien no le funciona bien los riñones le hueles la piel a la persona con insuficiencia renal y le huele a veces a veces le huele a urea entonces la piel es un órgano de eliminación pero es que además la piel es la frontera entre ti entre tú y los demás entonces yo soy yo de mi piel hacia adentro de mi piel hacia afuera son los demás y cuando los problemas afectivos relacionales aparecen muchos de ellos se traducen en forma de enfermedades de la piel posiblemente no te han acariciado mucho yo piel titula dirían sí un psicoanalista francés titula su libro yo piel el sentido del tacto de Ashley Montagu es otro de los libros clásicos Ashley dice que cuando un niño no se siente no siente el contacto de su madre a través de las enfermedades de la piel por lo menos en el picor él se rasca y en ese rascarse se autoestimula ya que no me tocan por lo menos me toco yo y es curioso porque tiene mucho de esto y estos son los órganos que decía que la mitad de la curación es eliminación de estas sustancias tóxicas por los órganos de eliminación estaba mirando un poco la hora porque yo puedo estar aquí dos o tres horas más pero aunque no importa porque también así ayunáis más fácil no coméis el sistema linfático y el sistema circulatorio también nos ayuda el ayuno nosotros decimos que es la mejor manera de poner al cuerpo en descanso y el ayuno es el descanso fisiológico no gasto energía en la alimentación para que toda la energía vaya hacia la curación entonces hay reposos que nos facilitan hacer repasos cuando antes le llamamos casa de reposo a las instituciones higienistas una persona que vino allá y dice oye esto no es una casa de reposo esto es lo que es una casa de repaso digo eso mismo el reposo lo es para el marketing el repaso es cuando entráis por la puerta para adentro y a veces parece que en fe horas porque es curioso que los síntomas del ayuno son exactamente los mismos que los síntomas del empacho si yo os digo que tengo la boca seca la lengua pastosa la orina oscura me duele el aliento me suele me huele las asilas del sudor y dices ¿te estás empachado? digo no estoy ayunando es curioso sobre todo al principio del ayuno cuando de repente de comer normal que es bastante anormal pero de comer normal empiezas pasas al ayuno o sea que vas en un coche a quinta y de repente pasas a primera y el coche hace crack 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 y entonces empiezas a tener síntomas que parece que vas a peor mucha gente ha dicho mira me voy a hacer una alimentación vegetariana porque sé que es sano y de repente se encuentra peor que es lo mismo que le pasa al alcohólico el alcohólico que si deja el alcohol se siente fatal el alcohólico sabe que ya dejó de beber y se siente fatal que si bebe ya se le han arreglado todos los problemas el alcohol es la mejor manera la forma más rápida de quitar el síndrome de abstinencia claro esto sí que es reposo esto sí que es reposo nada que hacer nada que pensar solamente ser estar a mí me suele gustar decir mucho esta idea nada que hacer nada en que pensar solamente estar estar estando este es el paradigma del estar no pensando no haciendo para mucha gente esto es muy difícil en cuanto alguien no tiene nada que hacer pues no puede estar necesitamos estar haciendo porque si estamos haciendo no estamos pensando en lo que no estamos haciendo claro no me tengo que darme cuenta de mis sombras ni de plantearme otras cosas de vida entonces estos son los tres las tres grandes las tres grandes maneras de reparto de la energía en el cuerpo tengo energía para el sistema de nutrición tengo el sistema de desintoxicación regeneración y curación y tengo el sistema de relación esto es de premio Nobel esto es medicina higienista sistema de relación es el que me pone en contacto con el exterior mis huesos que me permiten estar en la vertical y conquistar el espacio mis músculos que me permiten caminar mi mente o mi cerebro que me ayuda en el proceso del pensar mis órganos de los sentidos que me captan el mundo mi voz y mi lenguaje que me permite hablar y comunicarme todo eso es el sistema de relación cuando yo estoy enfermo y toda la energía se centra en la eliminación los dos grandes síntomas que aparecen en casi todas las enfermedades es que estoy fatigado que estoy cansado para que toda la energía se centre en la eliminación el sistema de relación tiene poca energía y con mucha frecuencia desaparece también las ganas de comer porque la energía en vez de estar el sistema de nutrición va hacia el sistema de desintoxicación esto es fabuloso cuando conocí esto es la mitad de la curación la mitad de la teoría médica renovada reciclada es precioso esto cuando yo tengo toda la energía en la eliminación como os decía no tengo energía en la nutrición ni en la relación y cuando no puedo ayunar puedo desayunar pero puedo desayunar color a mucha gente cuando no puedo ayunar de toda agua le digo come color porque además se sabe que los pigmentos naturales de las plantas es donde existen los antioxidantes o sea aquello que impide la oxidación el envejecimiento comer color en forma de zumos en forma de frutas en forma de ensaladas comer color porque en el color está la curación los pigmentos naturales están en el color los antioxidantes están en el color aquello que neutraliza los radicales libres que son los que producen la enfermedad porque van robando electrones a todo lo demás eso es neutralizado por el color por los pigmentos hace poco el radio nacional 1 de estos de esta formación que un programa que hablaba de salud estaba bueno de estos programas que hacen para entretener que no sé para qué son pero para entretener para que no pensemos en otras cosas claro y entonces el locutor dijo que había visto una investigación que aquellas personas que comían más color en los alimentos enfermaban menos digo mira curioso o sea comer color comer color colores diferentes gamas diferentes energía solar un médico antropósofo decía que la la naranja es energía solar para mí eso es algo que que sí energía solar bueno pues el ayuno lo que hace es regenerar limpiar curar poner una puesta a punto del organismo los animales y los niños ayunan por instinto y al mismo tiempo es otra manera de alimentarnos voy a terminar pronto porque si no me voy a quedar aquí todos todos se van para comer ahora entonces voy a terminar pronto la comida cuando el cuerpo lo rechaza y cuando comemos sin hambre enfermamos cuando comemos con hambre nos curamos para mí es precioso hacer un ayuno porque nunca se os va a olvidar el gusto con las ganas que coméis después de hacer el ayuno no por hambre sino porque el sentido despierta tanto que comes con mucho mucho placer y la comida no es comestible sino son nutrientes y entonces te das cuenta que aunque haya una ciencia de la nutrición lo que en este momento necesitamos él es el arte el arte de la nutrición de la alimentación yo puedo ser un científico que sepa muchas cosas de nutrición pero luego ser un desastre a la hora de alimentarme porque no tengo el arte de alimentarme aunque tenga la ciencia de la nutrición muy muy empapada en los libros de medicina y como decían los hebreos antiguos médico cúrate a ti mismo y el médico que se va curando transmite la curación pero si yo os estoy hablando del ayuno y ahora me voy a comer un pollo frito con unas hamburguesas de poco os va a calar lo que yo os he hablado del ayuno claro bueno pues este ha sido un poco el recorrido los que queréis más información tenéis más información a la salida los que estéis interesados en nutrición y en alimentación a la tarde a las cuatro de la tarde cuatro y media de la tarde hay un show cooking del cocinero que tenemos nosotros en nuestro centro de salud para los que queráis ver el color de los alimentos en los patés y las cremas vegetales y todo con mucho color o sea a las cuatro y media donde está la sala de soul cooking podéis si queréis aprender que el color hay que comerlo y que una cosa que es comestible tiene que ser nutriente además de comestible y muchas gracias por muchas gracias gracias ¡Gracias!